Este día 7 de enero recordamos el nacimiento de Adolf Zucker. Nació el 7 de enero de 1873. Falleció el 10 de junio de 1976. Adolf Zucker fue un empresario cinematográfico. Llegaría a convertirse en el fundador y presidente de Paramount Pictures Corporation. Cuando contaba con 16 años de edad, Zucker emigra a Estados Unidos y trabaja en el New York Footier. La historia de la Paramount se remonta a 1905, cuando Adolf Zucker, propietario de una modesta galería, convirtió su establecimiento en una sala donde se exhibían proyecciones animadas. Desde mediados de la década de 1910 a mediados de 1920, la compañía fue la más grande del mundo. También es fundador de la productora Famous Pleasure Company, con la que trabajaron las grandes estrellas del espectáculo. Adolf Zucker falleció en Los Ángeles el 10 de junio de 1976. Esto fue parte de la vida e historia de Adolf Zucker en el aniversario de su nacimiento.